Amor. ¿Qué es el amor? ¿Y qué es más triste? ¿El dolor de no poder dejar de pensar en alguien que nunca podremos tener? ¿O el de no poder dejar de pensar en alguien que sí que tuvimos, pero que ya no tendremos más? ¿O el dolor de no sentir dolor? ¿Por qué? ¿Qué es el amor? Es el amor, el amor del anhelo, de cuando ves a una persona que te gusta, que te gusta y la quieres tener. Y sueñas en todo lo bonito que podría ser saciar ese deseo. Idealizas todo lo que podrías tener con esa persona que te motiva tanto. ¿Es el amor, el amor del deseo y la imaginación, cuando alguien simplemente te gusta tanto que te ilusiona o incluso te obsesiona? ¿El amor es el primer amor? Probablemente sí. Probablemente la definición más correcta de amor es esa primera vez que descubres tantas cosas. Es la primera vez en que todas esas cosas que no conocías son nuevas para ti. Por primera vez tienes celos, por primera vez tienes placer, por primera vez tu cuerpo se retuerce, echas de menos. Por primera vez sientes tantas cosas que nunca como niño habías sentido. Por primera vez cambian tu mundo, lo descolocan y lo desmontan. Y eso es a lo que llamamos amor. Porque nunca antes te había pasado y es tan desbordante. Y como descoloca tu universo, nunca podrá volver a ser lo mismo. Porque solo una vez es la primera vez. Y habrá más veces en que sientas lo mismo. Las mismas sensaciones, los mismos placeres, las mismas sustancias corriendo por tu cuerpo. Los mismos pensamientos en la cabeza, pero que sin embargo los tomarás de forma distinta. Porque ya los conoces, porque ya los controlas. Es el amor, el amor del deseo conseguido. De esa persona que viste, que deseaste, que pensaste que nunca iba a ser tuya. Y de repente un día, es tuya. Es el amor, el amor del deseo no solo alcanzado, sino correspondido. Cuando esa persona que te gustaba tanto, resulta que también siente por ti. Cuando esa persona que tú deseabas, resulta que también te deseaba. ¿Es el amor, esa explosión de pasión y plenitud, cuando todo es mutuo? ¿Es el amor, el amor del placer? ¿Es el más fuerte de los amores acaso? ¿Ese amor en el que todo tiene sentido? Porque todo tiene realidad. Porque no es su gestión de tu mente. Sino placer constante. Sino algo concreto que echas de menos. ¿Qué es el amor? Tantas cosas llamadas igual. Necesidad. ¿De qué quieres amor? Adicción. ¿Es el amor, simplemente una droga? Algo a lo que te enganchas. A una persona. A unas sensaciones. A unos olores. A una química. A unas cosas que haces con esa persona. Es el amor, simplemente un reto para mucha gente. Cuando te gusta esa persona y haces lo posible por conseguirla. Y cuando la consigues. Cuando pones la bandera de la conquista. Te sientes tan pleno y tan satisfecho. Tan plena y tan satisfecha. Es el amor, el cariño. Cuando llegas a tanta complicidad con una persona especial. Que realmente respetas. Que realmente te quiere. Que realmente quieres por encima de deseos. Y tienes esa devoción. Y la abrazas de esa manera. Como no puedes abrazar a nadie más. Amor. Es el amor, la dependencia. Solo podemos llamar amor cuando realmente estamos enganchados. Cuando haríamos kilómetros por ver a esa persona. Cuando gastaríamos todo el dinero. Porque necesitamos ver a esa persona. Todo el esfuerzo por ver a esa persona. Por tocarla. Cuando dependemos de sentir a esa persona. Conexión. Es el amor auténtico cuando encuentras una persona. Con la que aparte de deseo. Hay una conexión. Cuando tenéis algo en común. O simplemente vuestras almas se han complementado. Se han unido. O simplemente van en la misma dirección. O simplemente os dais una paz mutua. Ilusión. Es el amor, la ilusión. Simplemente exagerar las cosas en base a un cuento de hadas. Algo que tú te crees. Algo que querías tener. Algo que imaginabas. Algo que veías en otros mientras imaginabas lo que estarían sintiendo. Fuese así o no. Es el amor, la ilusión. El tener algo que no tuviste. El tener algo bonito por fin en tu vida. Algo de lo que tal vez habías renegado. Pasión. Es el amor ese momento en el que dos personas explotan como un volcán. En el que dos personas son piel y quieren ser piel. Ese momento en el que todo es fuego. En el que nada es forzado. En el que nada es sugestionado. Admiración. Me habían dicho que el amor sin admiración no es amor. Es solo amistad. Es el auténtico amor cuando esa persona la ves tan arriba. Y miras hacia arriba para verla con respeto y admiración. Y a veces te hace sentir pequeño, te hace aprender, te hace crecer, te hace sorprenderte, te hace superarte, te hace sentirte acompañado y protegido. Cuando una persona, aparte de gustarte, tiene algo especial, algo que la hace diferente, algo que la hace respetable. Consuelo. Es el amor la medicina, el placebo, el autoengaño, la cura para algo que tuviste, la tirita o el parche que tape tus heridas, tanto las que tenías por un amor anterior como las que tenías tú por otros motivos en tu vida. Es el amor lo que parezca tu salvación o tu paz. Camelo. Es el amor acaso una mentira, simplemente un empeño, una mentira hacia los demás o hacia nosotros mismos. Una hipocresía. El amor de la tranquilidad y la estabilidad. Gente que le llama amor simplemente a estar a gusto, a saber lo que tiene y vivir en esa paz en algún momento de su vida. Protección. Hay quien funda un amor en torno a ella, en torno a esa persona que es el núcleo de tu vida y te hace sentir seguro. Complicidad. El amor de la amistad es el amor triunfal, ese momento en el que encuentras una persona a la que puedes llamar amigo, a la que puedes llamar amiga, con la que puedes comerte el mundo. Esa persona que te entiende, con la que puedes ir, con la que puedes venir, con la que puedes estar y a la que puedes mirar a los ojos mientras mira a los tuyos, profundo hacia adentro, hacia vuestros infinitos. Compañía. Es el amor, ese pacto, esa empresa, ese trato que haces con una persona para no estar solo, para no ser un uno, para ser un dos. Porque ser dos es mejor que uno. Proyectos. ¿Es el amor una empresa a secas? ¿Una ambición de construir y construir al lado de alguien? Y muchos más tipos de amor de los que me he dado cuenta en todos estos años. Tantos matices, tantas variables, tantas opciones, tanta polisemántica. Tantos, tantos, que ahora es imposible que me vengan todos.